Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar esta selcoba el día de hoy, vamos a hacerle un pinzado. Están los videos en el canal, como siempre, de los trabajos que vamos haciendo. Esta selcoba la trabajamos ya hace un tiempo, no sé si en otoño recuerdo, pero está el video, así que busquen ahí selcoba mazaru bonsai y les va a aparecer el video. Así que vamos a retroceder, vamos a ver si hay alambre esclavado, vamos a tomar decisiones con el nuevo ápice, porque tenemos que definir un ápice para cortar. Y vamos a alambrar algunas ramitas que hay que dejarla lo más perfecto posible para esperar el momento adecuado para hacer el desfoliado. Que eso lo vamos a hacer a mediados de primavera, si hay finales más o menos, por ahí vamos a andar, para hacerle el desfoliado a esta selcobita. La hoja está muy muy chiquitita, eso es buenísimo. Generalmente la hoja de la selcoba ya es un poquitín más grande que esta, todavía es más grande, pero mirá la chiquitita que está la hoja, y ya es una hoja madura, eso quiere decir que la hoja ya creció y maduró lo que tenía que madurar. No es una hoja que recién creció y se ve chiquita por eso. Pero bueno, vamos a empezar a trabajarla, así que empezamos. Para que tengas una idea, te hago una toma arriba, una toma cenital, como dicen, de cómo está esta planta por arriba. Esto lo tendría que hacer generalmente con todas las plantas que tengo, pero bueno, acá la vas viendo. Esta sería una rama, ves, toda esta sería una rama que queda plana, con su ramificación. Acá es cuando hacemos zigzag, que te digo que no queden ramas rectas. Bueno, lo vamos doblando y vamos acompañando todo. Y acá tenemos la otra rama, que se ve esta que está acá abajo, que es una rama muy amplia. Y vamos a formar esta rama, vamos a formar esta rama, la espalda, está todo ahí. Ya está todo formadito, ves, acá también. Visto de frente, a veces no se aprecia todo esto, pero ahora hay que corregir el lápice, a cortar en distancia y lo vamos a hacer todo eso de frente. Siempre es muy importante que vos estés a la altura del árbol. Yo en este caso estoy más alto mirándolo al árbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que levantarlo, poner esto paralelo a mi vista y ver la altura exactamente del árbol. Siempre lo vamos a trabajar de esa forma. Entonces ahí vas a ver bien las proporciones que necesita este árbol. Acá tenemos un tronco que no es muy grueso ni es muy finito. Pero sí tiene carácter, tiene una herida grande acá que va cerrando de a poco, tiene otra herida por acá atrás y tiene otro corte también por acá que prácticamente está cerrado ese corte. Pero tiene un movimiento, ¿sí? Tiene un movimiento hacia un lado, hacia el otro. Está bastante bien determinado. Entonces ahora vamos a ir cortando. Y esto va a ser muy sencillo. Lo único que nos va a llevar un poquito más de trabajo por ahí es generar el nuevo ápice que ahora lo vamos a determinar. Primero que nada vamos a cortar esto. Sí, voy a cortar todos estos en largo para retroceder la brotación. Sí, vamos a ir cortando. Así que vamos a cortar por acá y vamos a ir quitando hojas. Si yo corto muy, por ejemplo, ¿no? Vamos con esta rama que está muy larga. Bueno, si yo corto por acá, ¿ves? ¿Qué va a pasar? Van a empezar a salir los brotes desde acá, lo que esté más cerquita. Entonces yo tengo que cortar lo más atrás posible para que los brotes nuevos que salgan estén más pegados al tronco y no tan separados de la ramificación que yo necesito. Entonces vamos a hacer esos cortes. Por ejemplo, por acá. Bien cortito, ¿sí? Bien achicando todo. Lo mismo con esto. Bien achicando. Acá tengo un brote que sale hacia arriba. Vamos achicando, vamos achicando. Cortamos y cortamos. Porque necesito mucha más ramificación. Mientras más ramificación tiene, más chiquitita va a ser la hoja a futuro. Cortamos y vamos haciendo este pinzado. Esto va a seguir creciendo, ¿sí? Estos son pinzados que hacemos nosotros ahora, por ejemplo, a principios o mediados de primavera. ¿A qué los podemos llegar a hacer? Un pinzadito. Y vamos formando toda nuestra nube. ¿Ven? Esta rama está larga, pero yo necesito alambrarla, darle movimiento y cortarla. Generalmente, creo que por ahí va a andar, ¿sí? Luego tengo el frente. Esta rama está larga. Ya la vamos a cortar también. A ver si necesita alambrar. No. Ya vamos a cortarla. Tengo el frente. Este es el frente del árbol, ¿sí? Pero me está tapando esto. ¿Ves? Esta rama está tapando el frente. Entonces, yo tengo que empezar a descubrir esto un poco. Así que vamos a cortar. Vamos a cortar las brotes terminales. Que no siga creciendo hacia adelante, sino que siga retrocediendo un poco la brotación para que salga más de adentro. Brotes que salen hacia arriba los quitamos. ¿Sí? Vamos quitando esos brotes. Esta ramita. Vamos a cortar por acá. Esta lo mismo. ¿Sí? Vamos a ir viendo y achicando toda nuestra rama, ¿sí? Que sería nuestra primer rama con un gran peso esta. Esta vamos a cortar. Esto vamos a cortar. Y así sucesivamente vamos compactando y achicando todo nuestro arbolito. ¿Ves por acá? Ya a esta altura sí necesito mucha ramificación para empezar a cubrir esa masa de verde que me está haciendo falta. Voy a cortar estas hojitas que están por acá atrás, que salen hacia adentro, están creciendo hacia arriba. Entonces las vamos a quitar. Necesitamos más plano que entre aire, ¿sí? Que entre un poco de viento, que entre luz. Todo eso necesitamos. Acá que tenemos una ramita que va hacia arriba. Vamos a quitarla. Esto hay que alambrar. Esto hay que acomodar. Y ya vamos viendo lo que podemos hacer ahora para acomodarlo a futuro. Bueno, esta está larga. Vamos a quitarla. Esto va a quitarlo. Esto vamos a quitarlo. Esto vamos a quitarlo. Esta vamos a poner un alambre para darle movimiento. Aunque ya tiene un movimiento esto previo. Así que vamos a cortar por ahí. A cortar esta. Esta sí hay que alambrarla, acomodarla. Y de acá para arriba ya tendríamos que acomodar todo y alambrarlo. Este alambre hay que cambiarlo y dejarlo bien como corresponde. Ahí estamos. Esto va para arriba. Cortamos, cortamos, cortamos y que vuelve a brotar. Alambres que estén casi clavados. Bueno, es momento de quitarlo. Entonces lo quitamos, ¿sí? Sacamos los alambres antes de que se comiencen a clavar y estrangulen la ramita. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un ápice. Quiero que te acerques más para ver esta parte del ápice. A ver qué decidimos y qué hacemos. Mira, tenemos esto. Tenemos una rama acá que sigue, continúa, se va hasta acá. Y sale esta rama que tenemos acá. De esta misma rama sale una ramita anterior, que es esta, ¿ves? Y acá no continúa nada. Entonces, este ápice se me va para un costado. Tendría que levantarlo, me quedaría mucho hueco acá. Y la altura del árbol sería mucho. Entonces, este lo descartamos como ápice. No podemos dejarlo como rama de espalda ni lateral. Porque está más arriba de este ápice que si usamos este. Este ápice podemos usarlo, sí podríamos usarlo. Pero es como que acá no tengo nada tampoco. Entonces, tampoco lo usaría. Acá tengo ramas recién a esta altura. Tengo ramitas. Y acá tengo una micro ramita. Esta que se ve acá. Y de una rama que va saliendo. Entonces, podría jugar con movimiento. Usar esta partecita y luego el ápice. Eliminar todo esto. Tengo una buena altura de árbol final. Y usar esta rama para el costadito. Ahí, apenitas. Así que vamos a hacer eso. Si no lo entendiste, te lo muestro bien lo que voy a hacer. Vamos a usar esta ramita que está acá. De ápice. Esta rama que continúa. Vamos a hacerla para el costadito. Y todo esto lo vamos a eliminar. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, ahora, vamos a cortar primero. Vamos a cortar esto. Voy a intentar esquejarlo. A ver si agarra. Vamos a intentar. Y esta va a ser mi ápice. Mirá. Yo ahora voy a cortar acá. Te muestro. Ahí se ve. Calculo que sí. Mirá. Vamos a meter la vaciadora. Y vamos a cortar por ahí. Dejando apenitas, apenitas, un toconcito nuevo al ras. ¿Ves? Este va a ser mi ápice. Vamos a poner un alambre para bajar esta rama. ¿Lo alcanzas? A ver. Se ve bien. Mirá. Voy a hacer una pequeña conexión. Ya que estoy, vamos a alambrar esta rama de acá al costado. Que es la de atrás. Apenitas para bajarla. Voy a pasar esto por acá adelante. Así. Y me voy a venir a la rama lateral. Y con este voy a hacer una conexión. Vamos a quitar el alambre que tiene. Cortamos. Cortamos. Y cortamos. A ver, sale así. Ahí está. ¿Está viendo? Sí. Bien. Quitamos el alambre que tenía. Y vamos a hacer un pequeñito alambradito con esta solamente para posicionar la ramita. Voy a agarrar la pinza. Voy a agarrar la pinza para doblar esta puntita. Ahí. Cortamos. Y esta ramita la acomodo, ¿sí? La posiciono bien para allá. Ahí estamos. Esta vamos a seguir alambrandola. Acá. Sí. Ahí va bien. No piso nada. Vamos por acá. Y no la voy a alambrar mucho más porque tengo que cortarla también, ¿sí? Porque queda muy larga. Imagínate que esta va a ser una rama que va hacia arriba. Así que está en la parte de arriba. Ahí estamos. Entonces, como la tengo alambrada acá, lo que voy a hacer es subir apenitas, porque este va a ser mi ápice, y bajar nuevamente. Mirá. Así. ¿Ves? Esa ramita, ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Y vamos a cortar primeramente por acá. Vamos a cortarla por acá. La pongo de costado. Y le voy a dar apenitas un movimiento. Ahí. Entonces me queda con un zigzag, ¿sí? No me queda recta. Vamos a cortar esta puntita apenitas. Ahí. Quitamos estas hojitas. Ahí está. Esta rama que está acá atrás, hay que bajarla. Vamos a acomodarla. Bien, porque es una espaldita que me cubriría acá. ¿Se ve de cerca todo o no? Bueno, ahí te acomodo la cámara. Ahí. ¿Ves? Mirá. Vamos a agarrar la tijera. Vamos a hacer unos cortes. Vamos a cortar por acá, para que no se ira creciendo en largo. Y creo que ahí estaría muy bien. Después, apenas crezca esta un poquitito más, hay que bajarla, dejarla crecer para que me cubra este plano de acá. Vamos a alejar la cámara si se aprecia. Fíjate cómo cambió la planta a la altura que está. Voy a cortar un poquito esto. Un poquito. Por acá. Otro poquito por acá. A ver, un segundo. Vamos a cortar esto. Estas hojas. Recuerden que las hojas las podemos cortar a la mitad, ¿sí? Para achicar sensación de más chico todo. Nada más que para eso. Que entre un poco de aire. Eso está muy bien. Y un poco de luz. Eso se puede hacer. Esta hay que dejarla crecer para alambrarla y acomodarla acá. Acá tenemos la altura con un nuevo ápice, que es esta ramita que está acá. Una lateral más que nos faltaba. Y ya tenemos una hermosa selcoba que fuimos formando, que está todo el video en el canal. Y así va quedando, ¿sí? Con un buen nevari. Me gusta ese nevari que tiene ahí. Está muy bonita, ¿sí? Espero que te guste. A mí me gusta. Y así tenemos. Esta selcoba, ¿sí? Que es esta. Mirá la hojita. Y eso que esta hoja está chica. Pero es mucho más grande la hoja de la selcoba. Así que así está. Espero que te haya gustado. Hicimos un pequeño trabajito. Solamente un cambio de ápice. Una decisión de bajar una rama. Pinzar un poco. Esto va a volver a crecer. Va a empezar a tirar botes largos de vuelta. No es que ya quede ahí. No. Sigue creciendo. Y vamos a volver a pinzar. Pero vamos a hacer el desfoliado ya un poquito más entrando. A noviembre. Sí, mediados de noviembre. Le vamos a meter un desfoliado. Vamos a trabajar. Y te voy a mostrar cómo hacer el desfoliado. Esto lo voy a pinchar. Si sale, bien. Y si no, lo intentamos. Así que nada más. Gracias a todos por estar ahí. Los quiero un montón, como siempre los digo. Y me quedo con mi selcoba. Espero que te haya gustado. A trabajar las plantas. Que hay mucho por hacer. Nos vemos en el próximo.